Y esta canción me encanta bastante Esta canción se titula La lógica no se equivoca Y dice así Fue como pensé que sería Me siento nunca me falla Y me hacen cosas de amor Fue lo que tenía que hacer Una elección amigo Solo por jugar y con fuego Y por retar mi orgullo Escojando al cielo Pero la fuerza de gravedad Hizo muy bien su trabajo Cuando pensé no tiene que bajar Y me tragué mis palabras La lógica no se equivoca Tenía tanto en mi contra Y un milagro sin el chiste Nunca me diste importancia Eso solo fue lo que no había amor No había deseo Fue muy cierto Eso que dices Que solo estabas jugando Y que nunca cambiarías No sé qué estaba pensando Cuando te entregué mi vida Y no sé qué estaba pensando La lógica no se equivoca La lógica no se equivoca Tenía tanto en mi contra Que nunca cambiarías No sé qué estaba pensando Cuando te entregué mi vida No sé qué estaba pensando Cuando te entregué Mi vida Mi vida Cuando te entregué mi vida No sé qué estaba pensando No sé qué estaba pensando No sé qué estaba pensando Gracias.